¡Buenos días! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Dame una foto! ¡Dame una foto! ¡Está grabando! ¡Estoy haciendo un vídeo que es mejor! ¡Denlo a Carlos, amigos! ¡Hola! ¡Carno! ¡Carno! ¡A mí no me sumas que soy demasiado guapo para subir tuya la red! ¡Hombre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Nosotros somos de la mayoría de aquí del pueblo y alguna gente que viene de Belvibre, de San Román, de Alvarez y de otros sitios. Empezamos este año, hacia el mes de marzo o por ahí, empezamos con un taller de baile tradicional, de música tradicional. Se apuntaron todos estos que veis aquí y alguno más que nos falta, algún chaval más que hoy no ha podido estar. Hay fiesta por ahí en muchos sitios y no ha podido estar. Bueno, vamos a haceros una pequeña muestra. Nos invitó hoy la asociación a estar aquí en la fiesta de la asociación, a participar aquí un rato, a mostrar lo que ellos han aprendido en este poco tiempo. Y nada más, no se me ocurre nada más ahora. Vamos a empezar tocando unas jotas populares. Unas jotas de dos y tres puntos y una dulzaina también. Bailes típicos del vierzo de siempre. Unas jotas populares de toda la vida, ¿vale? Espero que os guste. Unas jotas populares de toda la vida, ¿verdad? Subtitulado por Pano litulo no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.